Reacciones del mercado al triunfo de Gabriel Boric y qué implica esto para la gente. Mercado reacciona entonces al triunfo de Boric, se dispara el dólar y la bolsa de comercio de Santiago que ha caído hasta la jornada. Vamos a ver los números, vamos a la otra lámina por favor, señor director, para explicarles qué es lo que ha ocurrido. Mire, esto es súper interesante porque así cerró el viernes el precio del dólar en 840 pesos, ya es alto, 840. Luego, hoy lunes a las 8 y media de la mañana con la apertura del dólar subió a 871, al tiro así, abrió, ¡pam!, un salto, 31 pesos. Luego fue, como decía José Luis Repenín, aflojando un poquitito, como que, oye, mucha histeria, mucha preocupación. ¿Por qué sube el dólar? ¿Por qué sube el dólar con Peri Manzana? Porque los inversionistas se asustan, creen que algunos ajustes, cambios, reformas que vaya a hacer Gabriel Boric puedan afectar a sus intereses. Entonces, van a comprar dólares para estar recuerdados. Entonces, al comprar, hay muchos inversionistas a comprar dólares, entonces hace que el precio suba. Abren 31 pesos, después se va aflojando, 865, luego baja a 852, luego vuelve a subir, 866. De nuevo se empezaron a asustar y finalmente ha cerrado en los 874 pesos. Alza de 34 pesos y este nivel, este precio de 874 es el nivel más alto de la historia. Nunca el dólar había estado tan caro, nunca había llegado a este nivel de 874 pesos. Vamos ahora con la otra lámina para seguir explicando los movimientos. Y esto es lo otro importante que ha ocurrido. La bolsa todavía no ha cerrado. Este es el cierre que hicimos a las 2 de la tarde con 8 minutos cuando estábamos preparando esta gráfica. Pero va en torno a esto. La bolsa también cayendo 6,24%. Y explicado con Peri Manzana porque los inversionistas que tienen acciones vendieron las acciones de esas empresas que pudieran tener algún problema con las medidas políticas de Boric y se fueron al dólar. Por ejemplo, las empresas que más han estado cayendo este día lunes son empresas mineras. Porque Gabriel Boric quiere hacer un royalty muy fuerte, un impuesto a la minería. Entonces, por lo tanto, las empresas mineras han estado cayendo. Entonces, el IPSA, que es el principal indicador de las 40 acciones de la bolsa, va cayendo su promedio de rentabilidad un 6,24%. ¡Gracias! ¡Gracias!